¿Qué es la institución de la institución? Por parte de la comunidad educativa, por parte de las familias, la municipalidad, o sea que la gente colabora muchísimo. La verdad que sí, veíamos una comunidad educativa, fundamentalmente niños a montones, ¿no? Tienen muchos niños. Sí, tengo una matrícula arriba de los 90 estudiantes y acá también se cuenta con el nivel inicial y el nivel medio. Exactamente. Bueno, ¿y qué actividades han desarrollado o tienen programado de desarrollar durante la jornada? Y vamos a desarrollarlo durante la jornada de hoy y durante la semana. Tienen varias propuestas que han presentado los docentes, como murales, hacer juegos, y bueno, va a terminar con un festejo muy emotivo. Con la merecida torta y, bueno, la felicidad de todos. Me imagino, ¿no? Una institución educativa que tiene muchísimo que ver con la historia de la localidad, ¿no? Así es. Sí, sí. Mira, inclusive hemos tenido a un presidente y la cooperadora que fue exalumno. Más de 30 años de presidente en la cooperadora. Sí, señor Valeto, que agradecida de corazón porque han brindado su vida a la escuela. Inclusive sigue colaborando. Él hizo un paso del costado para dejar a gente joven el año pasado, pero desde afuera siguen colaborando. Así que, no, muy agradecida. Muy agradecida con la comunidad. Me imagino, ¿no? Tiempo atrás supimos compartir momentos de mucha emoción porque, bueno, tienen, la verdad, que exalumnos en distintos puntos del país, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Este, nos sorprenden día a día. Yo hace siete años que estoy como directora en esta institución y hace 14 que estoy como docente. Pero, bueno, día a día me voy sorprendiendo de cosas que me voy enterando, ¿no? Y compartir con exalumnos. La verdad. Patricia, decías ediliciamente se está trabajando, se ha trabajado obviamente en esto, pero ¿se sigue trabajando, se sigue proyectando? Pues bien. El año pasado hemos logrado los baños nuevos de la institución y estamos a punto de inaugurar una nueva aula y en la cocina comedor Pai Corp. Sumamente interesante. Así que, sí, muy, muy contenta y tenemos un proyecto de hacer un Zoom. Así que estamos encaminados también en eso. Bueno, un proyecto muy ambicioso, me imagino, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, y la comunidad, ¿cómo hoy se acerca a la institución? Saluda, me imagino, debe ser todo un acontecimiento en la comunidad, ¿no? Sí, es un pueblo chico y, bueno, es una de las únicas y pocas instituciones que hay en la localidad. Y, bueno, la familia está abocada a la escuela. Sus ojos están puestos en la escuela. Así que, sí, sí, siempre, siempre al pie del cañón, la familia. ¡Gracias!